Hoy, señores candidatos, para el segundo debate, les pedimos sean sensatos, no ataquen al contrincante, solo miente el miserable, no utilice cifras falsas, queremos gente honorable, que no propague amenazas, la gente ya está cansada del político indecente, y si usted no es honorable, no quiera ser presidente, necesitamos propuestas, queremos gente decente, no ladrones, ni mentiras, ni tramposos, ni violentos, ni funcionarios corruptos, malgastando el presupuesto, no nos muestra su violencia, que lo que la gente quiere, es un hombre de palabra, de convicciones, decente, de verdad, un hombre honrado, al que le importe la gente. Ay, señores candidatos, muestren lo mejor de ustedes, que México necesita, necesita y es urgente, elegir a un hombre honesto, para que sea el presidente.